¿Qué pasa con los dirigentes sindicales? En la mesa de diálogo, o la mesa que nosotros llamamos de negociación y de concertación, no estaban bien las cosas. Así están las cosas en carpas sindicales. De la primera reunión evaluativa sobre las negociaciones con el gobierno, participaron siete centrales. Y sus representantes coincidieron en que ni siquiera los pedidos básicos, como la no judicialización de la huelga del 26 de marzo pasado, y la no represalia contra los que participaron al paro, fueron respetados, por lo que analizan salir de las mesas de negociaciones con el gobierno. Y el acuerdo del gobierno fue, nos dijeron, pero teníamos que firmar un acta, no firmaron el acta, no pasaron el limpio del acta, en la cual tenía que constar que no iba a haber represalia en ningún sector, pero nos hemos enterado, en el caso Puerto, en el caso MOPC, en algunos casos también del sector salud, que ha habido represalia. Y la no calificación de la huelga habíamos planteado. Incluso, no descartan convocar a una nueva Asamblea General de Centrales Obreras para proponer otra huelga general. Ahora ustedes están planteando el llamado a un nuevo congreso ya, hay compañeros que han planteado, y la posibilidad ya de ir planteando la realización de una huelga dentro de un plazo más o menos entre 30, 60, 90 días. El gobierno había designado al vicepresidente Juana Fara como cabeza de las negociaciones con los sectores obreros y sociales que habían planteado, entre otros puntos, mejoras salariales, la derogación de la ley de APP y el cambio del modelo productivo agroexportador.